No es por molestarte, no es poco correcto Para tratarte queda como un termo sepano Fuiste por carne, contaste el esqueleto De los ojos del mundo eres un patético Carga con el peso en tus hombros, triste famérico Llorando todo el día con calzoncitas de américo Y así es de ese rigor del fracaso empírico Borró ni cuenta nueva, te digo tómalo o déjalo Salte de ahí Esto está girando de la mierda Bote aquí Rápido pa' que nada estén perdido estarás Y si no me sigues al pie de la... Salte de metro cuadrado Ya no soporto tus comentarios tóxicos Y aunque no lo creas mi amigo, el fin está próximo De que el tiro del cuchillo corre en tus amenazas La solución corre en forma de bala Cóngela y disparala Salte de ahí Esto está girando de la mierda Bote aquí Rápido pa' que nada estén perdido estarás Y si no me sigues al pie de la... Salte de metro cuadrado ¡Gracias! 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 Salte de metro cuadrado Salte de metro cuadrado Salte del metro cuadrado Salte del metro cuadrado Salte de ahí Es triste estar girando en la venta Ponte allí Rápido para que la vizemos Perdido estarás Y no me sigues al pie de la venta Salte del metro cuadrado Del metro cuadrado Del metro cuadrado Como las aves Que vuelan libres Sin fronteras Sin parar También los hombres La hacemos libres De pensar y de cantar Como las aves Que vuelan libres Somos libres para amar No hay razones Que justifiquen Que un ser humano Se ha encerrado sin piedad Considerando Que su delito Es no pensar igual Que el cano encierra Y lo maltrata Con brutalidad Libertad Adorada Libertad Libertad Que no me priven De pensar, cantar y amar Libertad Libertad Adorada Libertad De tu mano Yo tan solo quiero estar Si un ser humano Está despojado injustamente Con maldad Que el cielo llove Pidiendo a gritos Por su ansiada libertad Si un ser humano Es fustigado Y castigado Sin cesar Como las nubes Que en el invierno Nos proveen De humedad Espero el cielo Nos traiga aires Renovados con verdad Libertad Para que nunca Atravesemos Nuevamente Aquel umbral Libertad Adorada Libertad Que no me priven De pensar, cantar y amar Libertad 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 Adorada Libertad De tu mano Yo tan solo Quiero estar Libertad Adorada Libertad Libertad Que no me priven Que no me priven De pensar, cantar y amar Libertad 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 De tu mano Yo tan solo Yo tan solo La familia de la plaza, las casas del pasaje 3 Únidos por insuficiencias cardíacas, somos la patricina del árbol, platano oriental La 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 Los obligamos misterios cuando nuestros padres nos dejaban salir El único que no logramos resolver fue como algún día Dejar de crecer Cuando un chico ven impresionado, quedó tan triste Como un adulto, algún día De acceder a ese día, de no funcionar Llegar a volver a crecer Tarde o temprano, que el tiempo te roba la memoria La familia de la plaza, que el tiempo te roba la memoria Ojalá empieza la humo El último que no nos dejaba Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.